Solitaria Camina la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira Sin verlos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina No conoce el amor Solitaria Camina la vikina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él Altanera, preciosa y orgullosa No permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina y los mira Sin verlos jamás La vikina La vikina Tiene pena y dolor La vikina La vikina No conoce el amor Solitaria Camina la vikina Mientras tanto la gente al murmurar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la vida soñando con él 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 Dicen que pasa la vida soñando con él